No llores por él Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos No llores por él Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedas dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida sin preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo míralo y verás que te lo puede demostrar Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Ese que se muere por ti Soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Oh 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 Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver Más ya nada puedo hacer Más ya nada puedo hacer Me cero grinta conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la de cara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Tú que consecuencias a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Música Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Siento cerquita la muerte Música Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas Con botellas de agua ardiente Música Tú que consecuencias a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Música Yo solo no puedo Contarme mentiras Música Yo no se lo que pasa conmigo Música Si me hiciste pedazos la vida Con traiciones Caricias fingidas Y de nuevo a tu lado yo estoy Música Con los tratos que tú me brindaste Eso fue para llegar a odiarte Pero mira, de nuevo aquí estoy Música Yo no puedo querer a cualquiera En mi amor fuiste tú la primera Yo mi vida te la entregué entera Y tú a cambio desprecios me das Música Me engañaste delante de todos Aunque solo traté de agradarte De ti nunca encontré ni un favor Música Ay Dios mío Quítame esta venda Este peso no puedo aguantar Si me diste tú a mi mala estrella Tan si quieras que me olvide de ella Que ni sueñe en su boca besar Música Ya no sigas jugando conmigo Por favor ya destruye este nido Que dejaste con polvo y olvido Ya no quiero en tus redes estar Música Aunque sé que no podré olvidarte Lo traté tampoco puedo odiarte Mira donde me hiciste llegar Música Si tan solo un poquito me amaras De tu esclavo no quiero pasar Arrastrar mi desgracia es mi dicha Y tendré que seguir a tu lado Para así mi vida termina Música Música Era noche tal vez de mañana Era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba No me dijo si habría de volver Yo volví a recostarme en mi lecho Pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en sus brazos Y me hago ilusiones Bailo en cero y me cobran la cuenta Hasta entonces días de donde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Música Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en sus brazos Y me hago ilusiones Bailo en cero y me cobran la cuenta Hasta entonces días de donde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Música Música Oh, como ayer Escuché tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa El silencio de esta casa me reclama Me preguntan si pronto vas a volver Y yo, como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto dejaré Y me abandona el deseo de vivir Cuando todos se derrumban de mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir ¡Gracias! Y yo, como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto dejaré Y me abandona el deseo de vivir Cuando todos se derrumban de mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Y me abandona el deseo de vivir Y me abandona el deseo de vivir En el desierto buscando si eres hada Y poderte robar Miré una noche es para ti Cuentos nuevos para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños Que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta Traerte de regalo una piedra lunar También podrían navegar También podrían navegar Incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido En el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscarte entre las mariposas Alguna que llevar entre las alas Tú no veré También podría revivir Las hojas muertas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas Que vuelan aquí Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños ¡Felicidades! 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 Me enamoré, hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé, jugando al amor, jugando, a quererla nunca pensé, hoy que la estoy adorando, solo pienso en su querer. Ven, mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí. Ven, mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí. Sus ojos, su boca y su pelo, son cosas que yo acaricié, también su sonrisa y su cuerpo, algo que no olvidaré, jugando al amor, jugando, jugando, me enamoré. Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé. Ven, mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí. Ven, mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí. Mi mayor fracaso es haberte conocido, El haberte amado sin que tú me hayas querido, con tus besos falsos engañaste a mi cariño. Hoy mi pobre corazón no soporta este castigo. Las horas felices que en mis brazos te dormías, me decías llorando que nunca me olvidarías, que otro amor tan grande como el mío no encontrarías, que a mi noble corazón tú jamás lastimarías. Lágrimas falsas derramaste aquí en mi pecho, falsas caricias que me diste aquí en mi lecho. Te doy mil gracias por el tiempo que vivimos, fue mi fracaso el haberte conocido. Las horas felices que en mis brazos te dormías, me decías llorando que nunca me olvidarías, que otro amor tan grande como el mío no encontrarías, que a mi noble corazón tú jamás lastimarías. Lágrimas falsas derramaste aquí en mi pecho, falsas caricias que me diste aquí en mi lecho. Te doy mil gracias por el tiempo que vivimos, fue mi fracaso el haberte conocido. Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento, me abandona, me abandona, el amor que yo más quiero, el amor que me tenía, las cosas que me decían. Fue mentira, fue mentira, en verdad no me quería. Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía, mi amor, voy llorando mi desgracia y las noches las hago días. Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días. Si las copas traen consuelo, trae más vino cantinero, Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero, he tratado de olvidarla. Entre copas y parrandas, más no puedo, más no puedo, mi castigo es recordarla. Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía, mi amor, voy llorando mi desgracia y las noches las hago días. Voy llorando mi desgracia y las noches las hago días. En contra de mis propios intereses, te di tu libertad sin condiciones, sabiendo que por ley me perteneces, pero pa' mí en tu pecho ya no existían amores. Jamás imaginé que regresaras, y menos con lo amargo de un fracaso. Hoy no te puedo dar lo que te daba, porque también mi vida se encuentra en otros brazos. Confieso que te amé, y poco me faltó, para rodar al vicio. Tu ausencia la lloré, y hoy te toca a ti, pagar mi sacrificio. Tire, no sé ni adonte tu recuerdo. De mi alma te saliste para siempre, no sé si alcanzarás a comprenderlo, pero sufrí contigo, y es más que suficiente. Confieso que te amé, y poco me faltó, para rodar al vicio. Tu ausencia la lloré, y hoy te toca a ti, pagar mi sacrificio. Pagar mi sacrificio. Pagar mi sacrificio. Cariño, necesito decirte, que en mi mundo eres muy triste. Desde que te he perdido, amor, ya no sé vivir. Qué extraño, tu mirar, tu sonrisa, y todas esas caricias, que le diste a mi alma, amor, con el corazón. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti, y para ti. Necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Ya sabes dónde estoy. Un adiós. Un adiós que me duele, no hay nada que me consuele, te llevaste contigo, amor, mi felicidad. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque te fuiste, porque solo soy de ti, y para ti. Necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Ya sabes dónde estoy. Ya sabes dónde estoy. Oh, sí, mi amor, aquí te esperaré. Oh, sí, mi amor, si pudieras regresar conmigo, ven, no tardes, yo te amo, no te olvido. Ven, oh, sí, mi amor, aquí te esperaré, aquí te esperaré. Me dolió, las mentiras que de amor tú me dijiste, de veras que supiste cómo herirme. Me duele, me duele el corazón, me dolió, cada gota de cariño falso tuyo. Mis lágrimas me rompen el orgullo, y mi vida, quiero estar loco. Quiero estar loco. Y evitar la realidad que hoy me mata, no sentir los sentimientos que talarán cada parte de mi ser. Quiero estar loco. Quiero estar loco. Quiero estar loco. Quiero estar loco. Y engañar esta tristeza con mil sonrisas. Quiero estar loco. Que la vista se me pierda en la distancia, y no en tu fotografía. Quiero estar loco. 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 Y engañar esta tristeza con mil sonrisas. Quizás que la vista se me pierda en la distancia Y no en tu fotografía, quiero estar loco Música Te quiero con la vida, te adoro con el alma Música Vivir sin ti no puedo, me duele el corazón Música Por eso sufre y llora, mi alma enamorada Música Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Música Existe un imposible en medio de los dos Música Tu amor es el que quiero para vivir con calma Música Aprenda idolatrada, así lo quiso Dios Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Música Existe un imposible en medio de los dos Música Operenda idolatrada, así lo quiso Dios Música Ay, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Música Cuando tú de mí te alejes y por otro amor me dejes Vas a destrozar mi vida Música Música No, para qué seguir fingiendo Música Sabiendo que nos queremos Música Y aunque estemos separados, más que unidos Viviremos Música Y con un beso sellamos nuestro amor Música 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 Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Música Cuando tú de mí te alejes y por otro amor me dejes vas a destrozar mi vida Música No, para qué seguir fingiendo Música Sabiendo que nos queremos Música Y aunque estemos separados, más que unidos viviremos Música Porque el llanto que tus ojos derramaron Música Con mis labios tus lágrimas secaron Música Y con un beso sellamos nuestro amor Música 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 Gracias por ver el video